Encabeces los sueños Te rompe el corazón, ahora que la magia ya no está Justo que estoy cerca tuyo, más te alejaste a mí Ciertamente no estoy, no estoy en Hollywood Ciertamente no estoy, no estoy en Shangri-La Cuando estabas vos, todo era distinto amor Pero así no más vos, un día me dejaste de amar Ciertamente no estoy, no estoy en Shangri-La Ciertamente no estoy, no estoy en Hollywood Autos y un poco de dinero te hacen la vida fácil Pero eso no alcanza Autos que van por caminos paralelos Y cuando terminó, te oí cantando esa canción O algo así, y me deprimí Pero no todo es igual, se cumplen sueños, yo lo vi Y ya el mundo está mejor Pero no todo es así, se cumplen sueños y es peor Eso yo también lo vi Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro Lo mejor de los sueños es que sigan dentro nuestro